El ex ministro del gobierno del régimen de Yanine Áñez afirmó que se cometieron errores durante el golpe vivido en la gestión 2019, esto tras conocerse el informe de la GIEI. ¿Qué nos pasa a los bolivianos? Ya, listo, cometimos errores, parte de nuestra historia, ya basta. ¿Por qué seguimos queriendo sembrar más odio, más confrontación? Los unos piden cárcel, los otros piden cárcel, los unos piden venganza, los otros piden venganza. ¿Y qué? Iván Arias, a su vez, indicó que este informe debe buscar justicia imparcial y reconciliar al país. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el informe del GIEI debería ser una oportunidad para reconciliar al país. Basta que estos dos informes sirvan para que los bolivianos nunca más violemos la Constitución y nunca más violemos los derechos humanos. Ese debería ser el gran motivo, la gran oportunidad. Ni no para seguir hurgándonos, seguir haciéndonos daño. Al preguntar a la autoridad sobre las acciones de justicia con las víctimas de Sencati Sacaba, la autoridad la calificó como volver a un circo. Me está llevando al mismo circo. Usted sigue insistiendo. Yo vuelvo a decir, cometimos errores, ¿listo? Cometimos errores. Pues si usted me sigue diciendo, pero es que vos me has pellizcado más. No estamos estableciendo diablo. Yo no quiero entrar más a ese tema.